Les pregunto, quien quiera responder, pero la pandemia en estas cosas cuando empezó que, no sé, estaba Darío Z y decía van a ver que no vamos a salir mejores, vamos a salir los peores, van a salir peores de lo que están, los mejores, mejores de lo que están. Pensando en la cooperación entre los países con los avances científicos, ¿cómo lo evalúan ustedes en términos de solidaridad, de cooperar básicamente? Y fíjate que hubo una pelea por las vacunas bastante complicada y que hay montones de países que no tienen vacunas aún. Así que yo creo que lo que mostró esta pandemia es la importancia de tener ciencia, desarrollo tecnológico nacional, porque eso es claramente soberanía. Como dijo Jorge, al principio no podíamos comprar los kits diagnósticos, no podíamos comprar los insumos para desarrollar nosotros los kits diagnósticos. Hay países que tienen vacunas para cuatro veces su cantidad de habitantes y África está 2% vacunada. Así que una cosa es la colaboración entre los científicos. Ahora, entre los países, se marcó, no salimos mejores, decididamente, no salimos mejores. A ver, esto es un clave, tenemos muy dulces nosotros, vamos a meternos un poquito en el conflicto. Le voy a pedir al director, un tramo de lo que decía Sandra Pita, en algún momento hubo un conflicto interno por distintas razones, ¿no? Me parece que parte de la grieta también en el área de la ciencia. Pero la escuchamos y lo charlamos con ellos. Entonces, muchos me dicen, mira, si gana en los Fernández, una me dijo, me voy a tener que ir, nos van a mandar a todos a un Gulag. No, no, estás exagerando. Pero no fue una sola persona, muchísima gente. Estás exagerando, me parece muy paranoico, la verdad que me parece muy paranoico. Nunca persiguieron, no habría motivo. Pero después de esa lectura, a mí me motivó escribir ese tuit, como si, a mí me salió visceralmente ese tuit. Y me fui a tomar el colectivo, fue así. Y cuando estaba subiendo el colectivo dije, no, esto es paranoia pura Sandra, bórralo. Cuando fui a borrarlo, ya el tsunami se había desatado, se había viralizado, era una locura increíble. Bueno, ahí está, ¿no? Esto fue una pelea por distintos capítulos, ¿no? Si la corrían por temas ideológicos, si ella después iba a poder volver al CONICET. ¿Cómo sintieron esta pelea interna y cuál es la postura de ustedes respecto a esta suerte de pulseada puja interna dentro del CONICET? ¿Está partido las aguas? ¿Es una expresión, digamos, aislada? El CONICET tiene un sistema de evaluación que es elogiado en todos lados. Hay comisiones asesoras de distintas disciplinas y una junta que toma todas las disciplinas. Donde se evalúan las postulaciones a becas, a investigador, las promociones de los investigadores y los subsidios que da el CONICET, que es una de las fuentes de financiamiento. Sinceramente, salvo en épocas muy oscuras de nuestro país, donde más que no nos daban financiamiento, hubo personas que desaparecieron, no ha habido discriminaciones ideológicas en el CONICET. De hecho, la doctora Pita está trabajando en el CONICET. Vamos a aclarar que Pita es candidata de Juntos por el Cambio en la lista de López Murphy, por si hay algún distraído. Bueno, como otros investigadores también lo son. Eso tampoco nadie lo está diciendo que sí o que no. Pero realmente, además, si uno no recibe el dictamen que le gusta, hay derecho a pedir reconsideración. Así que nosotros no vemos esa situación claramente. ¿Y por qué crees que tiene este tipo de expresiones, entonces? Qué sé yo. Eso cuenta por lo que dice esta persona. Nosotros seguimos trabajando, seguimos evaluando como siempre. Y no creo que haya ocurrido, no pienso y no veo estas situaciones de discriminación ideológica. De hecho, si vos mirás en las redes sociales, hay investigadores del CONICET que critican fuertemente al gobierno y otros que lo apoyan u otros que tienen posiciones que no van ni a favor ni en contra. Y todos son evaluados de la misma manera. Bien. Jorge, a ver, ayúdame, porque yo dije que esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Yo hice un punteo. De este punteo, ayúdame a ver cómo intervino la ciencia. Yo decía, bueno, qué sé yo, en la producción de remedios, vacunas, esto es obvio porque lo sabemos, lucha contra enfermedades, en seguridad vial, en la calidad del transporte público y privado, en la mejora de la ropa, en los celulares, en la comunicación en general, en mayor precisión en el pronóstico del tiempo también, prevé tormentas, tornados, terremotos. Marcaba también en la concepción, ¿no? Decía que un 10% de las mujeres logra embarazarse gracias a la ciencia. Cuéntenme casos concretos que me puedan contar de la ciencia y nuestra vida cotidiana. ¿Dónde la vemos? Y la vemos en cada una de las cosas. Hay cosas de las que vos mencionás que me resultan más familiares y otras más lejanas, que tendría que estudiar. Bueno, contame las familiares. Las familiares, terreno de vacunas. Sí, nosotros participamos en varios de los ensayos de fase 3 que se hicieron acá y colaboramos con eso. Ahora, ¿viste que salió que tanto provincia, ciudad de Buenos Aires y Nación estamos combinando vacunas? Régimen heterólogo, vos te das una primera con Sputnik y te das una segunda con óxula transgénica moderna. Hicimos los estudios para ver no inferioridad de eficacia. Todo lo que es fertilización in vitro, etc., hay aportes genuinos en investigación básica. Tienes un instituto como Instituto de Biología y Medicina Experimental, acá nomás, Monroyo Obligado, que trabaja básicamente en esa etapa. En todo lo que es cáncer, en lo que son nuevas terapias, en lo que es el seguimiento, en lo que es buscador de marcadores pronósticos o orientación. Tenés un grupo. Por ejemplo, la inmunología antitumoral. Lo que revolucionó tumores es el hecho de anticuerpos que el doctor Renek sabe bastante sobre esto y que es básicamente unos anticuerpos dirigidos no contra la célula tumoral, sino para revitalizar la respuesta inmune. Y nosotros acá tenemos un grupo líder en el mundo, uno de los tres o cuatro grupos más importantes, que es el grupo del doctor Rabinovich. Es decir, podríamos, si vos me decís en transporte, hay pico en falso, tendría que estudiarlo. Por eso me pongo en el lado de las biomas. Ernesto, te pregunto a vos, y después a Ana María si vos también querés sumar, pero, ¿en qué áreas son quizás las más fuertes, las más competitivas a nivel mundial de la ciencia argentina? Bueno, esto que acaba de decir Jorge es notable. Gaby Rabinovich fue nombrado entre los 25 top inmunólogos jóvenes del mundo por una de las revistas más prestigiosas de la especialidad. La medicina, la ciencia biológica, tenemos premios nobeles argentinos, como el último, como César Milstein, que está bien, lo que hizo fue en parte en la Argentina y parte en otro país, ilustrando un poco la universalidad de la ciencia, pero ha sido vital. La Argentina tiene una gran tradición en eso. Como dijo Jorge, no me voy a poder meter en otros temas, pero voy a decir una cosa, claramente esta pandemia que nos atravesó a todos y que seguramente es quizás lo peor que nos haya pasado y que nos va a pasar en nuestras vidas, imaginate sin ciencia y tecnología la pandemia de hace 100 años, la de 1918, donde no había tecnología de vacunas, donde no había internet, donde no había comunicaciones, no había GPS. Imaginate ahora, o imaginate hace 100 años, hacer cuarentena en tu casa y no tenés Netflix, ¿no?, por ejemplo. Todas esas cosas son pequeñas cosas. Hoy, antes hablaba de la profesionalidad de la ciencia. Creo que hoy en día hablamos de ciencia y tecnología como una cosa junta porque la ciencia, lo que descubrimos en ciencia, enseguida se traslada al uso práctico. La inmunología tumoral es uno de los casos notables. Recibió el Nobel hace un par de años. Es el uso de la invención de César Milstein, ¿no?, anticuerpos monoclonales, eventualmente usados como terapia, como si fuera el equivalente. Hasta hace poco solamente podíamos desarrollar pastillitas con un compuesto químico determinado, que tiene problemas de todo tipo. Los anticuerpos monoclonales son muy superiores para eso. Bueno, eso lo podemos hacer ahora. La Argentina, yo creo, y también tiene que ver, voy a mezclarlo con la parte de industria, lo que decía Ana María, que es una de las cosas notables por ahí de la Argentina es esta capacidad incipiente por ahí, o no tanto, de la colaboración científica estatal con la actividad privada. La Argentina tiene una industria farmacéutica impresionante para el nivel de país, ¿no? Es una industria que exporta, es la industria que estuvo preparada para hacer lo que está haciendo ahora, que es importó la tecnología para hacer dos vacunas distintas y lo pudo hacer. No hay muchos países que lo puedan hacer, ¿no? Eso es lo que está preparada la Argentina. Por eso, que es lo que conozco, entonces, es más fácil para mí hablar de las ciencias biológicas y este potencial maridaje con la industria argentina farmacéutica, yo creo que ahí hay un lugar muy grande de expansión de esas dos, sobre todo de la ciencia biológica, de la biotecnología, digamos. Bueno, vos nombraste premios Nobel. Uno de ellos dijo que aquellos que creen que la ciencia es cara, que prueben con la ignorancia. Si no me equivoco fue Bernardo Busay, ¿no? ¿Están invirtiendo en la ciencia? Digo, ustedes hablaban del Estado. ¿Los privados pueden invertir? ¿Esto es común en la Argentina? ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa en el mundo? En todo caso, después en el mundo le pregunto a Ernesto. Pero, ¿acá en la Argentina se comprometen los privados? Ahora se están empezando a comprometer. Creo que los privados están interesados porque la ciencia, este último año y medio, no solo en la Argentina, ha recibido una demanda de la gente, ¿no? Cuando decían, ¿cuándo pongo el bracito para la vacuna? No era solo en la Argentina, era en el mundo. Esa demanda también hace un mercado y ese mercado es al que responden los privados. Y como te decía antes, la mayoría de los logros que se vieron fue una colaboración público-privado. Y hay interés no solo de las empresas grandes, sino también de las pymes. Porque el agregado de valor, la posibilidad de tener productos para nuestro mercado y productos exportables, que lo único que se exporte en la Argentina sean materias primarias, ¿no? Como la soja, petróleo, etcétera. Eso, la ciencia y la tecnología. Yo creo que quiero agregar una cosa muy importante. Nosotros fabricamos satélites. ¿Sabes cuántos países pueden fabricar satélites? Eso está buenísimo. Siete, ocho. El desarrollo nuclear en la Argentina. El desarrollo nuclear es muy importante en la Argentina. Todo eso es inversión de muchos años, interés de ciertos gobiernos que decidieron hacer satélites en la Argentina. Creo que eso demuestra, además del área, como se mencionó antes, de la biomedicina, que tiene un gran desarrollo. La semana pasada la Organización Panamericana de Salud elige entre 30 y pico de posibles lugares para desarrollar otro tipo de vacunas. Las vacunas, en general, la tecnología de René Manxajero elige un lugar en Brasil y un lugar en la Argentina. Un lugar privado en la Argentina. Entre 30 y pico de posiciones que se ofertaron. Entonces, es otro reconocimiento, por supuesto, a nuestras empresas farmacéuticas, a la formación de recursos humanos que nosotros tenemos. La inversión de los privados empieza a ser. Tienen que ser más, tienen que ser. Pero hay que tomar en cuenta que en todos los países los grandes desarrollos los financia el Estado. Luego, los privados van a llevar ciertos descubrimientos al mercado, a la gente. Nos quedan 50 segundos, así que apelo a su solidaridad y brevedad para que cierran esta nota, este bloque, esta conversación que tuvimos con ustedes tres de la manera que quieran. Creo que más que todo, y quien nunca mostró que la ciencia y la tecnología están en la vida de todos. Y creo que nosotros, como comunidad científica, tenemos como misión hacer que la vida sea mejor para todos que bancan, además, nuestras investigaciones. Jorge. Muy chiquito. La pandemia no quedó todavía atrás. Los pocos que no se están vacunando que se vacunen y los cuidados siguen estando en la orden del día. Muy buen mensaje. ¿Ernesto? Sí, bueno, creo que lo dijeron todos. Lo único que voy a decir es hacer eco de esos sentimientos, sobre todo en el tema de la inversión estatal en ciencia es vital para países como Argentina, chiquitos, solamente puede empezar ahí, ¿no? Después hay otros modelos, Estados Unidos es un modelo completamente distinto, donde la capacidad de inversión es gigantesca, privada y estatal. Pero en países como la Argentina, la semilla tiene que ser puesta por el Estado. Ernesto, Jorge, Ana María, muchísimas gracias por estar en Fuego, amigos. Súper interesante, ¿no? Sí, sí, gran momento. Lo que ha pasado más con la pandemia, lo que sigue pasando con la pandemia, para que todo el mundo se dé cuenta de la importancia de la ciencia. Creo que muchos se dieron cuenta ahora, ¿no? Algunos ya venían de antes, pero aprovechemos esta oportunidad. O nos olvidamos. No nos olvidamos. Pero aprovechemos esta... Que hay mucha gente laburando para cosas muy importantes como salvar a la humanidad. Digo, ¿no? Aprovechemos esta oportunidad precisamente para darle el envío en ese que no tenía o no tuvo durante mucho tiempo. Gracias a los tres nuevamente. Gracias a todos.